Yyyy, bienvenidos a un episodio de Dangaropa Triple Happy Habbo, que estamos aquí, justo donde lo dejamos y vamos a continuar con esta aventura, claro que sí, la verdad, la verdad, y sinceramente, el micro me está dando unos problemas terribles, yo no sé cómo me escuchen, agradecería mucho que me dijeran si notan algún cambio, yo la verdad es que sí, y estoy, pero, cabreadísimo, o sea, no me puedo concentrar en grabar el gameplay sin pensar en que, madre mía, el bendito micro se está muriendo a cada dos segundos, pero bueno, esperemos que no noten. Tenga muerte total, ¿vale? Así que vamos a continuar con Dangaropa, ¿vale? Vamos a salir de la habitación, ya se desbloqueó un nuevo mundo para nosotros, así que, pues, vamos a explorar, ¿no? Eh, me puedo hacer TP, la verdad que estaría, no estaría nada mal, la verdad, mira, está en la cafetería Celes, vamos a ir a darle los buenos días a Celes, eh, o no, o no, o no, o no, vámonos directamente al segundo piso, ¿no? Podría estar interesante, ¿dónde está el segundo piso? Acá está, segunda planta, mira, acá hay tres tipos, Yo creo que vamos allá, ¿no puedo hacer TP? Ah, sí puedo, vale, gracias, yo creo que vamos a sacar más que nada porque hay más personas y me pueden decir más cositas, vamos allá Jojojo, qué coincidencia, señorito Makoto Naegi, salve, maestro Makoto Naegi Saludos, ha sido actualizado, Shiroken de saludo de llamada, madre mía, se dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Debería salir con llamada? Ah, es el tiempo libre, claro, no, no, ni de broma, no, irse a otra parte, a ver, si es el tiempo libre, tengo pensado con quién quiero pasar el tiempo libre, vale Eh, mapa, eh, a ver, ¿con quién podría ser? Eh, biblioteca, podría ser interesante, uh, también con Kirigiri, eh, podría ser interesante ¿Cómo podría ser interesante ir con Kirigiri? La verdad, no te miento, a ver, ¿dónde están los otros? Vale, a este ni de broma, con este no quiero pasar tiempo, pero ni de, ni de broma, eh Pero ni de broma, o sea, guacana de perro, o sea, no, 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 en los salones a lo mejor había alguien ahí en segundo, ve quién está en segundo, ve cómo va la grabación Bueno, por lo menos está grabando, ¿no? Ya, no se trabó, no se trabó, es que estoy fuera de la pantalla, ¿vale? Vale Es que les digo que me da ansiedad, no, a ver, una cosa a Kirigiri, vamos a, vamos a pasar tiempo con Kirigiri, a ver Cuando estás tan centrada en ti misma, no tienes tiempo para preocuparte por los demás Eh, vamos a salir juntos, venga, why not, ¿quieres estar conmigo un poco? Eh, no soy muy de hablar, ¿no te importa? No, Kirigiri, tranquila, tranquila Quedamos juntos en silencio, ¿cómo? ¿Te imaginas dos horas ahí en silencio, no? Kirigiri y yo estrechamos nuestros brazos un poco, ¿vale? ¿Te gusta? Sí, vamos, vale, 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 sí, le vamos a dar un regalito, un regalito A ver, ¿qué tiene cara de gustar a Kirigiri? Algo, a ver, algo así medio, a ver, yo creo que si lo vemos, sabremos que le gustaría a Kirigiri, ¿no? Esto no creo que le guste a Kirigiri, tampoco esto Eh, bueno, tampoco, es que no hay nada para Kirigiri Bola del oeste, bueno, eso podría estar interesante Pistolador, bueno, este a lo mejor, me lo pienso, me lo pienso, a ver, la pistola de oro ¿Qué más hay? Lágrimas de Asura También puede ser Project Zombie, bueno Maleta de señorita, no creo que le guste, pero ni de broma, ¿vale? O bueno, ¿quién sabe? Silbato de agua Muñecos bollogo Pajarita modulador de voz Madre mía Taladro barbilla Disfraza rojo Espíritu aventurero Pin de emblema escolar Bate de la desesperación Verás tú, eh No tengo regalos para Kirigiri en condiciones No tenemos regalos para Kirigiri en condiciones Nos toca improvisar un regalo A ver, yo creo que el menos feo Puede ser el de Lágrimas de Asura Yo creo que podría gustarle, fíjate lo que te digo, eh Pistolador, vamos a darle a pistola de oro Una réplica del arma usada por un espía de ficción Le falta una pieza, lo que la hace imposible disfrazar Vamos a darle esta Yo creo que le puede gustar ¿Quién hubiera pensado que algo así me podría, me pondría tan contenta? Debo de estar volviéndome loca Menos mal, parece que le ha gustado Yo sabía que le iba a gustar Espérate, espérate, espérate Pidos Pidos porque Kirigiri de repente se puso tensa, eh Y si Kirigiri se pone tensa Yo también me pongo tenso ¿Tienes miedo, Nagui? ¿De qué? No ¿De estar atrapado en la academia? Claro que sí ¿Cómo no iba a tener miedo? Nos han encerrado aquí a la fuerza Es Bueno saberlo ¿Sí? El hecho de que experimentes miedo Prueba de que tu imaginación aún funciona Es mucho mejor que sigas así A que no sientas miedo en absoluto Cuando alguien no tiene una imaginación funcional No sabes qué va a hacer Cómo actuará Pero, Kirigiri Tú no pareces para nada asustada Pero lo estoy Simplemente no lo dejó ver No serviría de nada demostrar que tengo miedo Así que ¿Estás Escondiéndolo? Sí A diferencia de ti Señor libro abierto ¿Libro abierto? Aunque el miedo que yo tengo Es algo diferente al que sienten todos los demás ¿Sí? ¿Cómo de diferente? Vosotros tenéis miedo de perder algo En cambio yo Tengo miedo de algo ya perdido No No lo entiendo Claro que no Kirigiri me dio la espalda Sin intentar siquiera aclararlo Y entonces Hasta luego Se marchó Justo en medio O más bien Antes de haber podido siquiera empezar la conversación Sí que es misteriosa La ficha personal de Kirigiri Ha sido actualizada Felicidades Has obtenido un punto de habilidad Vale pues Considero que fue un buen tiempo O sea La verdad Creo que conocimos a Kirigiri bien Después de separarme de Kirigiri Volví un rato a mi habitación Pero ¿Por qué llegamos a la habitación? Creo que todavía tengo hora libre Déjame allá Voy a volver y para allá Aún queda un poco de tiempo por hoy No me apetece quedarme aquí Así que debería pensar en ir a algún sitio Ya lo sé Pero ¿Por qué me regresas aquí? Si me tomo Oh madre mía Se movieron todos ¿No? A ver ¿Con quién? ¿Con quién hemos hablado mucho? Este Bueno más o menos Baño de mujeres Baño de hombres Eh Habitación de Kirigiri Habitación de Fulcara Es que me di cuenta de algo Pero no voy a decirlo A ver ¿Con quién vamos? ¿Con quién vamos? Eh Este la verdad es que me da mucha flojera A ver Vamos con Vamos con el programador ¿No? Vamos con el programador ¿Por qué yo? ¿Por qué con el programador? Soy programador Quiero ir con el programador ¿Hay algún problema? Si hay algún problema Dímelo Eh Lo hablamos No vi dónde estaba el programador Madre mía Estoy aquí haciendo el tonto Estaba con el lavandería Vale Está en la lavandería Está en la lavandería Es que ando con el mando hoy Bueno También a Celes me interesaría Hablar con ella La verdad es que está loquísima Entonces ¿Dónde tienta está la lavandería aquí? Es que madre Jugar con mando No me gusta pero para nada Bueno Por lo menos las miras Voltear la cámara Básicamente Mira está Todavía la de En esta cosa Ahora vamos a ver Algo de programador Espera ¿Estás preocupado por mí? Siento que estés tan pendiente de mí Debería intentar animar a Fujisaki Sí 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 Bueno Podría buscar algo de Programador En el En la Esta máquina ¿No? Es que Bueno Es perder mucho tiempo Pero quiero hacerlo Bueno Vamos a salir juntos Ya vale Siento Que tengas que hacer esto por mí Pero te lo agradezco Gracias Vale Pasamos un poco de tiempo Con el programador ¿No? Nos relajamos juntos Fujisaki y yo Estrechamos lazos un poco ¿Te gustaría dar? Sí Venga Quiero dar regalos Por favor Vamos a ver Que le puede gustar Al programador La Coca-Cola Listo Una bebida carburante Dulce Refrescante Y adictiva Que cunde Es que esto yo creo Que le gusta más Al Otaku ¿No? Cloruro sódico Madre mía ¿Esto a quién le gusta? ¿Quién podría ser Interesante de cloruro sódico? Esto ya está peligroso Esto ya está peligroso Los guantes del mañana No creo que le gustan Al programador Pantalones de torneco Bueno Puede ser ¿No? Orejas de conejo blanco Caucho acuántico Figura Esta es para el Otaku 100% 100% Bola del oeste A lo mejor para el motociclista ¿No? ¡Wow! Hubiéramos ido con el motociclista Tenemos esa cosa Me parece impresionante A ver Lágrimas de Asura Proyectos A este le puede gustar Puede que le guste Un juego para portátiles Que ha trogado como más 18 En el que una cantante de rock Y esclavista Se enfrenta a una de esas Es que esto es para el Otaku También Maleta de señorita Bueno Sin comentarios Silbato de agua Muñecas Madre mía A ver Es que no sé qué darle Vamos a darle esto Uno de los muchos inventos Que usa un famoso detective Joven con la mente De un adulto Este puede ser para Kirillí Es que no No quiero desperdiciar Taladro de barbilla Un llavero único Con una cabeza De un taladro Que le sale una barbilla Se dice que simboliza El poder espilar Esto es para Disfraz rojo Esta a lo mejor le gusta Póndele Y tener ganas De tener un papel secundario Te hace tener Un aspecto Como de la aboguña A veces me suena Me suena que le gusta Gracias Naegi Te lo agradezco mucho De veras Me suena a Naruto De veras Menos mal Parece que le ha gustado A ver Que me cuenta ahora Porque no me contó nada No puede ser A lo mejor no le gustó tanto Como pensé que le gustaría Pero bueno Ahora sí Dejémonos de tiempos libres Y preparémonos Para el juego de adeberas Bueno Este se va a aventar El típico monólogo El monókuma No, 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 no Esto Konai Hoso Konai Hoso Sí, sí, sí Que sí, que sí Que sí, que sí Buenas noches Señor monókuma Vamos a ver Qué nos dice en el teatro He sobrevido otro día Se acaba el día Pero por desgracia Todavía no se ha acabado Todo esto ¿Cuánto tiempo más va a durar? Buenas noches Makotona Y la verdad es que a mí también me hace Falta un sueñito La ansiedad y la incertidumbre Me fueron ahogando Hasta que me sumí En un sueño muy ligero Teatro monókuma Vamos allá con el teatro monókuma A ver qué nos dice ahora monókuma Oh, un espejito Espejito, espejito Cuando veo a alguien muy atractivo No puedo evitar mirarle fijamente Me quedo mirando Y mirando Y no puedo evitarlo Como hoy, por ejemplo Que iba en la bici A la estación de tren Y no pude quitarme del ojo De encima el gran espejo Del baño ¿Cómo, cómo? El gran espejo Del baño Ay, Dios mío Santo Me está empezando a doler la cabeza Yo creo que la chama Me queda consumiendo Pero bueno Vamos a dar todo para Que salga bien el episodio ¿Vale? Que sí, que sí, que sí Madre mía La verdad es que me empezó A doler la cabeza Una cosa bárbara Está bien Pues lo primero Es ir a la cafetería Es que si no grababa Es que la verdad Es que estoy cansado O sea, poco se habla Pero es que si no grababa El episodio era GG O sea, no lo grababa Y no había capítulo Para mañana O sea, me parece impresionante Y no me puedo permitir eso No me puedo permitir eso Así que Hay que esforzarse ¿Vale? ¿Está para acá la cafetería? Sí Vamos allá Aquí podemos con todo Como si se hubiera Convertido en una tradición Fui a reunirme Con los demás en la cafetería Sin embargo La verdad es que Me gustaría bajarle Un poquito el volumen Bueno Da la impresión De que hemos tenido Varias bajas Entre nosotros ¿Cómo? Ni Togami ni Fukago Habían acudido Tal y como habían dicho ayer Esta mesa Parece cada vez más grande No solo han fallecido Tres de nosotros Sino que además Dos ejercen su boycott Con cinco personas menos Lo normal es que parezca más grande Lo de Togami me parece normal ¿Pero no debería ir alguien A traer a Fukago? Paso Me da así Como muy mal rollo Parece que alguien No está muy De un muy buen humor ¿No te has levantado Con el pie derecho? Lo importante es levantarse Aunque sea con el otro pie Eso da igual El problema es Togami Él es muy cretino Como le quites un segundo Los ojos de encima Del colega Fijo que se carga Alguien Ni lo dudes Tenemos que atarle O yo que sé Creo que eso sería Pasarse Un poco Tiene razón Lo peor es que podría darse Ahora mismo Sería una rebelión interna Seguro que habéis oído Lo que pasó Cuando tuvimos lugar A las protestas estudiantiles ¿Eh? ¿Qué coño es eso De protestas estudiantiles? ¿Vas a ir a chivar De por ahí o qué? Tú Tú Eres Un tonto ¿A qué te refieres Con tonto? Censura de la buena Fujisaki llora Como siempre ¿Qué pasa Fujisaki? ¿Estás desanimada? Me siento Fatal ahora mismo ¿Te sientes fatal? Por lo que pasó ayer Con Togami Me asusté Y no pude contestarle Y entonces Owada me ayudó Diciéndole a Togami Que acosaba A la gente más débil Que él No puedo seguir así Siendo una persona Tan débil ¿Entonces te sientes Faltar por culpa De Owada? ¿No? ¿Eh? ¿Cómo que por mi culpa? No lo dije Para hacerte sentir mal Eres una chavala Pues claro Que eres débil ¿Se pone a llorar? ¿Estás llorando? Normal Con los gritos Que le has pegado Sigue llorando Eh No llores Lo siento Prometo que no te gritaré más ¿De verdad? No sé yo si creérmelo No te pases Joder Está bien Te doy mi palabra Promesa de hombre ¿Promesa de hombre? Creo que ya Os lo he dicho antes Pero cuando era un mocoso Mi hermano mayor Solía decirme Que un hombre Mantiene sus promesas Le cueste lo que le cueste Solo me quedan sus palabras ¿Solo le queda eso? Así es Está muerto Vaya Lo siento Bueno Ya está bien de hablar de eso Que tampoco es plan De bajar la moral aún más Lo dicho Prometo que no volveré a gritar Así que tú tampoco llores Venga Vale Gracias Owada Se sonroja Pero no puedo seguir así He de hacerme más fuerte No puedo seguir siendo tan llorica Y tan débil Aunque no tienes que obligarte a ello No Quiero ser fuerte Tal vez Empiece a hacer ejercicio En ese caso No dudaré de ofrecerte mi ayuda Siempre que la necesites La destrozará Acabará con mi querido Chihiro Calla Anda Jejeje Bueno Pero no ya se ría Anda Que empieza a asomarse Por ahí una sonrisa Tío Ese tío Ese tronco Habla rarísimo Es que Cada que me toca leer Algo de él No sé ni leerlo Sí Gracias chicos Bueno Es un alivio Hemos conseguido animarla Si podemos levantar el ánimo Los unos a los otros Voy a poner esto En modo automático Un momento Seguro que Algún día Podremos salir de aquí Algún día Bueno Algún día Es que Algún día Es que me solté la greña Porque digo A lo mejor por eso Me duele la cabeza Lo único que me preocupaba Eran los dos Que no estaban allí Togami Y Fukawa Madre mía Es que Podríamos hacer Que se replanteen sus ideas Me suena difícil Pero no imposible Makoto Está bien ¿Qué debería hacer ahora? Tiempo libre No me digas que es tiempo libre Vale Tiempo libre Es mucho que es capítulo De tiempo libre Literal Mapa Me interesa ir a comprar Regalitos Me interesa ir a comprar Regalitos Me interesa Bueno la verdad es que La verdad es que me gustó Mucho la conversión Con Kirigiri Me gustó mucho La conversión con Kirigiri Sala de AV Vamos por acá Porque creo que por aquí Estaba la tienda Si no mal recuerdo A lo mejor La tienda Estaba por acá la tienda No Acá está La tienda escolar Vamos a Vamos a sacar Vamos a sacar Premios Vamos a sacar Premios A ver A ver No voy a tratar De tardarme tanto aquí Porque la otra vez Me tiré como 10 minutos aquí Probar suerte Sí Está bien Voy a intentarlo Solo una vez ¿Cómo que es una vez? Makoto Si vamos a intentarla 10 veces Vale Depositamos una Le damos al enter ¿Y qué nos sale? ¿Qué nos sale? ¿Qué nos sale? Vale El de zombies No es otro juego ¿No? Creo que es otro juego Creo que era otro juego Déjame depositar Gracias A ver ¿Qué nos sale? ¿Qué nos sale? ¿Qué nos sale? Dame algo para Uy Una capona Esto puede ser interesante Probabilidad de repetido 19% Todavía nos falta Muchísima cosa Ojo A ver Uy Vale Esto es para la escritora A mí me suena Que es para la escritora A ver ¿Qué más? Era una pluma Esto es para El otáculo Más seguro ¿Por qué Jorge? Porque son papas Puro estereotipo Aquí puro estereotipo Vale Cacao Este puede ser No la verdad es que Para la La gótica ¿No? La gótica Te pide café extraño En unas gafas Estas gafas La verdad que no sé Para qué podrían ser Estoy totalmente honesto Vale Este No sé para qué Este bot ¿Quién quería un broche de la escuela? Estamos en una situación de muerte ¿Quién quiere ¿Quién antes quiere eso? Otra katana Vale Me sale repetida la katana A mí me va a llevar el Twerk A ver Dame algo para Para el programador Una laptop Como algo así ¿No? Madre mía Los lentes ¿Quién quiere los lentes? La escritora ¿No? A lo mejor la escritora Tengo 25% de probabilidad de repetir Y me salen dos repetidos seguidos Me parece impresionante Vale Este es el peto ¿Es un peto? Fuera Último Último Lo prometo Este y otro Este y otro Ya nos vamos Madre mía Semillas de girasol Semillas de girasol Esto puede ver La gótica ¿Cómo te lo sabrás Como cacahuate Si te lo imaginas Muy fuerte ¿O no? Broche de escarabajo A ver Este broche Tiene forma de escarabajo Sagrado Que fue venerado En sus días Por los antiguos egipcios Esto para el otogami ¿No? A lo mejor Los guantes del mañana Gafas para la frente Por lo visto Si te abres estas gafas Mientras lanzas Un hechizo concreto Tendrás la capacidad De hablar con objetos What the fuck A ver Pantalones de torneco Es que esto a quien le gusta La nueva pieza De la marca popular De moda Gothic Lolita Wonder Bueno esto para la Lolita Orejas de conejo blanco Esto Que era lo que hubiera sido Para Inoshima Un sarashi fresco Esto para la Para la otogami ¿No? Antes Estas tiras largas De alcudón Se usaban como ropa interior ¿O como vendas? Vale pues vámonos de aquí ya Porque es que a mi me encanta Leer estas cosas Pero bueno Obviamente No quiero aburrir a nadie Lo más seguro es que lo haga ¿Cómo va la grabación? Por favor Dime que el Mitro no ha muerto Porque como tenga que grabar El episodio de nuevo A mi me va a dar un infarto Por lo menos ahí está Ahí está Ahí está el episodio ¿Vale? Digo el episodio Ahí sigue vivo Vamos con Kirigiri La neta es que La verdad es que quiero encontrar Kirigiri ¿Dónde está Kirigiri? Kirigiri Acá está Togami Bueno Kirigiri Acá está Y está al lado del tepe Madre mía Kirigiri A ver Kirigiri Kirigiri Una conversión con Kirigiri O con alguien más ¿No? Es que Hay que ganar puntos de confianza Con Kirigiri A ver Kirigiri ¿Usted qué onda? ¿Buscas algo? ¿Qué pasa? ¿Nadre mía? ¿Tienes un momento? ¿Qué debería hacer? Le digo a Kirigiri Que me acompañe un rato Salir juntos Y venga 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 No tengo ningún motivo Para rechazarte Aunque tampoco es como Si quisiera hacerlo Es posible Que comienza a sentirme Un poco interesada Era por ti ¡SES! No 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 Alto todo el mundo Esto no es un erogue Esto no es un erogue Ni un romcom Ni un aviso Nobel romántica ¿Vale? Estamos aquí Para Siempre Simple y sencillamente Ser brutalmente acrimillados Por un oso malvado ¿Vale? Salí con Kirigiri Kirigiri y yo estrechamos Nuestros lazos Un poco Me estoy amarrando de nuevo La creña Porque es que traerla Tengo la creña larga Y traerla suelta Con este calor Es impensable ¿Vale? Vale Te voy a dar un regal Kirigiri Claro que si quiero Dar un regalazo A ver El moño ese Decía que era Para espías ¿No? Y esta tiene así Como que Como que ambiente De espía ¿No? O sea Siento que le puede gustar Esta ¿Para quién le gusta? Para Una espada que no sirve Para cortar metal Tampoco puede atravesar la carne La verdad es que es bastante Inmult Pistola de oro Ya no tengo Pero se me queda esa Lo cual me gusta Que se queda en la colección Lágrimas de asura ¿Para quién puede ser esto? También para Una gema antigua Transmitida de superhéroe En superhéroe La amistad existe Entre los demonios Esta es para La bola de cristal No me imagino Con eso no quiero interactuar Ni el más mínimo Minuto O sea Me parece impresionante Ese sujeto Silbato de agua ¿Dónde está? Ahí está Vamos a darle esta Por favor que no me equivoque Por favor que no me equivoque Jejeje ¿Quién hubiera pensado Que algo así me pondría Tan contenta? Debo estar volviéndome loca Menos mal Parece que le ha gustado Uy 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 Bueno si me cuenta más cosas Yo creo que le gusta Como siempre Es una chica de pocas palabras Si no es algo indispensable No lo dice Y ya está Oye Kirigiri Ahora no me apetece hablar No veo por qué Tenemos que perder el tiempo Con charlas inútiles Tienes razón No Perdón Tienes que admitir Que tampoco es del todo inútil O sea Vamos a tener que trabajar juntos Como amigos Si quieres salir de aquí No podremos hacerlo Si no sabemos Absolutamente Nada de los demás ¿Así que crees Que podemos prevenir asesinatos Fortaleciendo nuestra amistad? Puedo aceptarlo Pero ¿De verdad quieres eso? ¿Qué? Hasta donde yo sé Podrías estar utilizando Todo eso de la amistad Para conseguir información Yo nunca haría eso Entonces no te importará Que te ponga un poco a prueba ¿A prueba? Para ver si de verdad Piensas eso Si es así Debería ser fácil Vale Adelante Muy bien Esta es mi pregunta No estudié para el examen No estudié para el examen Aoy Asahina Es una de las personas A las que incluyes Entre tus amigos Esta es Es la estudiante Que Definitiva Está chupado Asahina El candidato A competir en las olimpiadas Estás desconocida Por ser la estudiante Bombón Nadadora Es la estudiante Nadadora definitiva ¿Verdad? Así que si lo sabes Supongo que tu sentido De la amistad Es sincero What the fuck ¿Cómo? ¿Cómo vas a ver? Kirigiri Kirigiri A ver Hasta yo que Yo lo considero Asahina Mi amiga Es un bot Es un NPC De un juego Y hasta yo Sé que es una Una nadadora O sea Hija mía Hasta A ver A ver Pongámoslo así León Mató A ¿Cómo se llamaba? Ya se me olvidó el nombre Lydon Lydon Y él sabía perfectamente Que era un ídolo O sea Sin ser amigos O sea Estás loca Madre mía Claro que sí En realidad Tiene sentido Eres un libro abierto Tanto que Aunque quisieras mentir Te hubiera descubierto De inmediato Otra vez con lo del libro abierto Estás aprobado Así que cumpliré mi parte del trato ¿Qué quieres saber sobre mí? Vamos a ver ¿De dónde estuviste estudiando Antes de venir a Kivougamine? Uy Pregunta Pregunta gorda la verdad Antes de Kivougamine En el extranjero Si no me equivoco ¿Cómo te puedes equivocar? ¿El extranjero? ¿Quieres decir como estudiante de intercambio? ¿O es que tus padres trabajan ahí? Mmm Trabajar Sí Seguramente ¿Por qué está tan poco segura? De todas formas Supongo que será que estudió en el extranjero Por el trabajo de sus padres ¿Qué tipo de trabajo? Mmm ¿Fue un encargo personal ¿Del gobierno? ¿Algo de alto secreto? Otra vez la inseguridad Un trabajo de alto secreto Encargado por el gobierno Parece como si fueran asesinos O algo así Creo que eso es todo lo que te debía Debería irme ya Sin dejarme un momento para contestar Kirigiri se alejó De verdad Es un misterio de chica Y cuanto más sé de ella Más misteriosa me parece La ficha personal de Kirigiri Ha sido actualizada Felicidades Has obtenido un punto de habilidad No sé para qué serán los puntos de habilidades Creo que es como habilidades Para Para hacerme más fácil los juicios Después de separarme de Kirigiri Volvió un No te vuelves a tu cuarto Y queda para allá Vamos a hablar con El programador No con el motor Con el de la moto Con el de la moto Con el de la moto Porque Tenemos la bola esa de Uy espérate Puede haber algo más Más que es de Kirigiri Podemos ir de nuevo con Kirigiri La verdad es que yo no la golpeo Pero no Vamos a Que haya variedad Que haya variedad A ver la loquita También tenemos su pluma Este me da Me da Me da algo Cuando lo veo Así que en él Vamos por acá Y nos vamos todo derechito Madre mía Es que es por acá Estamos en la lavandería Si estamos en la lavandería Creo Si no pues Perdimos tiempo Hablamos con el programador Y vamos a hablar ahora Con el Con el Con este Oada ¿Qué? ¿Quieres algo? ¿Qué debería hacer? ¿Salgo con Ahora sí? Salimos juntos Why not ¿Te apuntas? Bueno Empieza a tener buena pinta Pues vamos a bailar Venga Joder Pues bueno A bailar No sé yo La lié parda con Oada Oada y yo Estrechamos lazos un poco ¿Te gustaría darle un regalo? Sí Sí Por favor Dijo un regalo Tengo el regalo perfecto Para este hijo de su madre La bola esa ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? Bola de lo este Esta le va a gustar Porque él es el motero ¿Eh? ¿Qué te creías? ¿Que me iba a gustar algo así? Eres tonto Que no lo quiero Vaya He quedado fatal dándole eso Eh Nagi ¿Tú en qué montas? ¿Eh? ¿En qué monto? Tu moto Tío ¿Qué si no? Pues Es que no tengo ninguna ¿Eh? Pero si ya no eres un crío ¿Cómo puedes no tener una moto aún? Su cara Su cara Se quedó flipando Madre mía ¿Eres de la vieja escuela o qué? Eh Lo siento Es que no me alcanza la pasta ¿Qué quieres que te diga? Cuando llegue ese momento O caguas aquí O ni te molestes Es la que uso yo Si montas en otra cosa ¿Cómo? Si montas en otra cosa Es que no eres un hombre ¡Eh! Ojalá pudieras enseñártela Tiene una potencia tremenda Pero se deja llevar tan bien Que no parece real No puede llevarla a cualquier retrasado Tienes que manejarla a alguien Que sepa de verdad ¿Te encantan las motos, no? ¡Claro, joder! ¡Somos de la calle! Tendríamos que oírnos Cuando hacemos rugir nuestros montores ¡Es tremendo! No lo dudo Eres el líder de la mayor banda De moteros de Japón ¡Pues sí, chaval! El segundo líder De los temibles Creishidaimon ¿Te apuntas a nuestra próxima excursión? Los tubos de escape libres Arman un claleo Que te cagas, tío ¿Tubos de escape libres? ¿No sabes lo que son? ¿Pero qué coño, tío? Es por el diámetro, vaya Veamos Supongo que Lo de tubos de escape Significa lo mismo Y luego está eso Del diámetro Que es distinto Y que hace que la moto Armejaleo Se refiere a Turbos de escape Sin silenciador ¿No me imagino? A ver ¿Te refieres a un Turbo de escape Sin silenciador? ¡Ahí lo tienes! Al final sí que lo sabías Va, decidido Decidido queda A la próxima Termines conmigo Tío Qué recuerdos Me he acordado De cuando empecé Con esto Mi hermano mayor Daya También era motero Daya y mundo Los hermanos Diamond Todo el mundo Sabía quiénes éramos Aunque podíamos ser Mejor que él Aunque podía ser Mejor que él En cualquier momento Los hermanos Diamond Que imponente Suena El caso es que Mi primera ruta Me tocó ser La cola del grupo Vas al final Y tienes que estar Atento a la poli Pues resulta Que aparecen Me rodean Y se arma La ve dios ¡Claro! Eran ellos o yo Así que les dejé Tirados en el suelo Con un charco Con su propia sangre ¿Les mataste a todos? ¡Wow! ¿Pero qué cojones Te crees? ¿Cómo vas a estar Al mando de la banda Si no tumbas A unos cuantos polis? Cuando peleas Con un grupo Siempre vas a por el jefe Si te cargas al jefe El resto está acabado Así que por eso Las otras bandas Siempre van a por mí Y no puedo llamarme jefe Si no soy lo bastante fuerte Bueno Ya te enterarás Madre mía El tremendo trueno Que acaba de caer ¿No? Bueno si se escucha Pero es que Se está cayendo el cielo Bueno Ya te enterarás De todo esto En la próxima ruta A la que te apuntes Hay algunas cosas A las que no me importa No darle sentido Además Como ya te dije antes No tengo ninguna moto Pues te montas detrás de mí Y te lo pasas genial Tío Motiva que te cagas ¿Quieres que monte junto Justo detrás del líder motero Al que quiere encargarse Las demás bandas? Madre mía Madre mía Creo que mejor Que ganas Genial Ya tengo un plan Para cuando me vaya De este vertedero Y con una sonrisa amplia En su rostro Uwanda se marchó En mi caso Sin embargo Ahora seguiré temiendo Por mi vida Aunque consiga salir de aquí La fecha Creo que si le gustó El regalo Porque si no No nos habla tanto ¿No? Creo 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 Bastante más deprimido De lo que estaba Hace una hora Me arrastré Hasta mi habitación A ver ¿Qué pasa? Le pasa a pegar Al cable Vale Sigue 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 vivo Sigue vivo La grabación Sigue vivo La grabación A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está entrando Hambre Debería ir a picar Algo Antes de que Se haga de noche Al áidol Que la picaron Con un Con un cuchillo De cocina Dejemos de hacer Chises con el picar Madre mía Voy a ver Que hay en la cafetería Noche ¿Tú quieres salir De noche Makoto? Pero sos tonto Ay no No Makoto Nos va Nos va Nos va a cargar El chueco Gallo Gallina Gallo Gallina Gallo Gallina Que es el Tengo que la mandala A ver Que es el Que tú que me dices Señor Ah Hola Naegi Buenas noches Este es el almacén ¿Verdad? Y Shimaru dijo Que ahí dentro Hay de todo ¿Estás buscando algo? ¿Te echo una mano? No No te preocupes Pero Gracias Nos vemos Esa Fujisaki Me pregunto ¿Qué estará buscando? A ver Yo la sigo Esta chica Tiene cara De que algo le pasa Aquí hay comida Pero antes me apetece Echarle un vistazo A la cafetería La comida está más fresca Y es lo que me interesa Ahora Vale Que no me dejes seguir No me dejes Uy Pero la gótica ¿Qué es aquí? Parece Un bicho De un back room A ver ¿Qué es eso aquí? Buenas noches Naegi Hola Celes ¿Qué te cuentas? Nada nuevo Dando un paseo nocturno Ah si Me preguntaba Si habría pasado algo Con las habitaciones De los fallecidos Pero por lo visto Las puertas Están cerradas Supongo que Sobra de Monokuma Es muy detallista Con cosas absurdas ¿Tú crees? En mi opinión Creo que es Por tenerlo Todo bajo control La verdad es que Es obvio Makoto La verdad Para que nada Impida que fluya Este coliseo académico Bueno Voy a proseguir Con mi paseo Si te apetece Puedes acompañarme En cualquier momento Ahora no tengo ganas Pero gracias Ah si En ese caso Que tengas buenas noches Madre mía Las Celes me dan Un mal rollo Pero tremendo Hay alguien más por aquí Antes de entrar A la Es que me gustaría Hablar con alguien O sea Voy a ver el mapa Porque estos Sacan buenos gatillos Para aquí está la misión Evidentemente Pero Ah que no me deja moverme O sea Si o si No me deja hacerme Teletransporte A otra parte Vale Pues parece que Si o si Tenemos que ir A el comedor Vale Se va a armar gordo En el comedor Madre mía Me está dando Necesito una miniatura Así que por favor Sáqueme un full art Me adentré En aquella cafetería Esperando llenarme El estómago Y en vez de eso Me metí de lleno En una guerra Además No tenía pinta De ir a acabarse Madre mía Madre mía Justo a tiempo Naegi Eh Que pasa Naegi Tengo que pedirte un favor Tío Un favor Eso no puede acabar Nada bien A ver Que pasa Que pasa Dime Sigue contando Pues verás Naegi Es que necesitamos un testigo Un testigo de que Un testigo de que Eh Necesitáis un testigo Aquí el Como dice Aquí el Bocas Va por ahí Diciendo que me faltan cojones Bueno Eso Habrá que Habrá que revisar Pero no Yo no quiero Yo no quiero Revisar Para ser testigo ¿Sabes? O sea No Si lo tuvieras de verdad No saltarías a la primera Usando la violencia Y no ignorarías las reglas De nuestra sociedad Para ir por ahí Armando jaleo Con tu banda de moteros ¿Qué? ¿Has dicho? ¿Y tú? ¿Qué coño sabes? Estás acabado Y lo sabes Si de verdad tuvieras agallas Lo admitirías tú mismo Entonces ¿Te crees que tienes Más cojones que yo? Eso mismo Entonces demuéstramelo En un duelo Si vas por ahí Presumiendo de cojones Te bajaré los humos Bueno pues aquí Podríamos hacer una cosa Nos bajamos el pantalón Y a ver quién tiene O sea Pues es sencillo ¿No? Acepta el duelo Y esta es tu parte Tú serás el testigo imparcial Cuando dices duelo No te arregladas A una pelea a golpes ¿No? ¿Sabes dónde quedan los baños? ¿No? Pues ahí también hay un sauna Oh Vale Van a ser Van a ser el típico A ver quién aguanta más Ya veo Es un método sencillo Sí Yo recuerdo Que este vato Porque ya me vi en el anime Que Ishimaru Estaba mamadísimo O sea Tiene un Estaba tremendamente cuadrado El que aguante más tiempo Dentro del sauna Será el ganador Eso es Me cago en todo Madre mía Es que se está jugando Pokémon Y se le murió a alguien Yo me acuerdo que este vato Estaba mamadísimo El Ishimaru ¿De verdad vas a ir ¿De verdad vas a seguir adelante con esto? Pues claro que sí Joder No vas a aguantar más que un par de minutos Todo el mundo sabe que los tíos como tú Solo ladran Venga Si me lo estás pidiendo a gritos Va Pues me pondré en desventaja Si no te doy un poco de margen Va a ser un coñazo ¿Desventaja? Me voy a meter con la ropa puesta Insensato Eso es de su suicida Eso es suicida ¿Qué te pasa? ¿Ya te has acojonado? No te arrepentirás Que te calles Sacámoslo de una vez Vale, vale Un full Un full Un full Un full Vale, vale Aquí déjamelo para la miniatura Mira Yo me acordaba que ese estaba atrabadísimo Mira, la verdad es que Ya está mamado A ver Madre mía Oh Oh Anda ¿Qué coño? Vale, estos hablan solo Madre mía Como andamos con los insultos Tirando rimas Madre mía Bueno, un capítulo relajado Pero al menos no hay muertes Madre mía ¿Y nadie está ahí viendo? Ah, no, pues estoy afuera, ¿no? Eh, ¿estáis bien? Ni caso Pasaron varios minutos Al principio 10 Y luego una hora Madre mía ¿Pero cuánto aguanta? Y yo tengo con la ropa puesta No, ¿qué? Que ya va Hiendo Hora ¿De qué te agendas? Pero si ya ni siquiera Puedes hablar bien Vale, que esos hablan Madre mía Es que tiene frío Dice la rata Va a salir un empate Eh, chicos No tenéis por qué Ser tan persistentes ¿No creéis Que ya ha durado bastante? ¡Que te calles! Bueno Lo que le pasa Ya no es asunto mío ¡Oh, no, no! No puede ser ¿Cómo que en tiempos nocturnos Estamos aquí? No, no, no Nos podemos quedar afuera ¿Eh? Un momento de atención ¿Sí? ¿Sí? Entrar en la cafetería Está prohibido Y la puerta Se centra de un momento a otro Vale, entonces Podemos estar en otro lado ¿No? ¿Lo habéis oído? Ya es de noche Podéis dejarlo Como un empate No hay empate En un duelo De verdad Madre mía ¡Verdadero duelo de hombre! En las profundidades del infierno Las profundidades del infierno Tal vez lleven ahí un rato Pero ya empiezan a delirar Esto chicos Lo siento Pero Que sí, que sí Tú vete a tu habitación Ya te diré ¿Qué tal es mañana? Le contarás a tus nietos Lo bien que lo hice Durante años Nos vemos mañana Por la mañana Hablas mucho Pero se te nota Demasiado Estás jodidísimo El otro está chimuelo Buenas noches chicos Madre mía Yo la verdad es que no me hubiera ido No me hubiera ido a dormir Yo quería ver Ese desenlace Ojalá no se sobresfuercen Quiero decir Hasta morir No llegarán tan lejos Seguro Con mi cabeza llena de preocupaciones Me eché a dormir Y Monocuma teatro ¿Cuánto vamos de episodio? 37 minutos Ya acabamos el Monocuma acto Y Finalizamos el episodio Si hay algo parecido al destino Eso significa que el futuro De una persona Está grabado en piedra Desde su nacimiento No empecemos con las dudas existenciales Monocuma Porque ahorita mismo Me pongo deprimido Si el futuro No es más que un cúmulo De eventos pasados ¿No significa que el futuro De esa persona Se avanza en sus actos pasados? Yo que sé Si sigo vivo Es porque no lo sé Vivo cada día Como si fuera el último Porque no lo sé Madre mía Monocuma Filosófico Se nos salió Salió Monocuma Filosófico A ver La verdad que estaría Bien ir a ver Cómo quedó el duelo Pero siento que ya tenemos Que acabar el episodio O porque Más que nada Porque Puede que dure mucho Me pregunto Si Owada y Shimano Están bien Mi preocupación por ambos Hizo que llegara A la cafetería Antes de que la Bueno Si Makoto quiere ir Y no me deja opción De retirarme Pues vamos a ir Y cuando llegué Ahí está Miradame ¿Pero qué dices Hermanazo? Vale Ya están hechos Todos los hermanos Unos brothers Unos brothers Que se formaron En la lucha Estás hecho Todo un humorista Hermanido ¿Qué? ¡Eh Naegi! Te agradezco De todo corazón Que fueras Nuestro testigo anoche Naegi ¿Qué? No parece que Estáis discutiendo Llevan en ese plan Toda la mañana Se ponen los brazos Sobre los hombros Y Alan A dar un mal rollo Tremendo No No Me acuerdo de cosas Muy turbias Que van a pasar En este acto Y No quiero decir Spoiler Pero Terrible ¿Cómo que mal rollo? ¿Querías decir algo Como buen rollete? ¿A que sí? ¿De verdad me has dicho Algo amenazador Y algo pasado de moda A la vez? No merece la pena Hermatron Una mujer es incapaz De entender La profundidad Del vínculo De dos hombres A diferencia de las mujeres La hermandad De dos hombres Va más allá De la sangre Bien dicho Hermatador ¿Te importa Si me tatúo Esa frase En algún lado? Tus padres Te han dado Un único cuerpo Hermondo Así que tienes Que cuidarlo bien Pero Entonces ¿Quién ganó anoche? ¿Y eso Qué coño importa? Es una pregunta Fuera de lugar Lo importante Fue competir juntos Ayer no deseáis Nada de esto A diferencia de las mujeres La amistad entre hombres Es muy simple Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Sí, sí Y que lo digas Y así Gran parte De la reunión matutina La pasamos Escuchando la conversación Tan apasionada Que tenía Ogada Eishimaru La verdad Es que fue terrible ¿Qué hora es? Estoy grabando esto A las 8.31 De la noche Y tengo que subir El video para mañana A las 9 Si se sube Sin problemas Está bien Entonces ¿Qué debería hacer hoy? No No, no me hables más ¿Eh? ¿Ha llamado alguien? En cuanto abrí la puerta Ella se coló En mi habitación ¿Quién es ella? Oh ¿La apuesta dos Programador o qué? ¡Oh! Pero what the fuck Este no le apuesta Nada bueno Lo dejamos Uy Sería grosero de mi parte Marcharme sin saber Que quiere Fukawa de mí No, no, no Ni de broma Ni de broma No quiero saber Porque esto ya hace que Sé lo que quiere la señora Bueno Me hago la idea Y no lo vamos a ver En este episodio Eso ya es para el siguiente episodio Así que espero que les haya gustado Les haya entendido Y nos vemos en una episodio más De Dangaropa Drip de Happy Habak Así que no olvides Darle like Un bonito comentario Y esperemos que el micro No muera Así que ¡Hasta la próxima!